Para hacer una copia yo creo que hay que estudiar silencio. Para cantar, yo creo que hay que aprender silencio primero. Yo provengo de una familia de campo, papá era un hombre de campo. Un paisano, un arador, un sembrador. Mamá una cocinera en las estancias, una pelapapa de las estancias, mis hermanos. Yo provengo de esa familia. Y no era gente tan conversadora. Era gente que, más de silencio, te miraban y vos entendías. Y hablaban, despacito, tranquilo. Y yo creo que la cosa está por ahí. En estos tiempos de la televisión, de comunicación vía satélite, de los celulares, de los teléfonos, los chiquititos, grandes, con muñequitos, de todo. Hablamos todo y no entendemos nada. Hace muchos años, un flaco subió arriba a una montaña. Le habló al mundo y se escucha la voz. Se llamaba Jesucristo. No tenía micrófono, no tenía televisión. No grabó. No te ves la santa, que esta noche te cante. Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No. ¡Gracias!